La jueza de la Corte Suprema, Ruth Kingsburg, fue dada de alta hoy en el hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. La magistrada de 87 años fue hospitalizada ayer con una infección causada por un cálculo balear, pero ya se encuentra descansando en casa. Según lo informó esto el máximo tribunal, la funcionaria de 87 años ha tenido que recibir atención hospitalaria por segunda vez en menos de dos meses. Además ha sido tratada cuatro veces por cáncer.